¡Chupapi! ¡Hoy presentamos helado de pica! ¡Qué rico! ¡La mosca! ¡La mosca! ¿Quieres subirte más, nene? ¡Dole conchuda! ¡Va para allá, la maco! ¡Ay, boluda! ¡No, nene! ¡Se puede lastimar! ¡Papá siempre dice que tiene que hacerse macho! ¡Ay, bueno! ¡Macho menos! ¡Mirá! ¡Mirá lo que hay allá, nene! ¡Conchuda! ¡Conchuda! ¡Una rueda colgada en una trepadora! ¡La rueda! ¡La rueda! ¿Quién diría que la crisis económica llegaría también a las plazas? ¿Qué sabés vos de las crisis económicas, boluda? ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡Me encanta la rueda! ¡Boluda! ¡Ay, no puedo salir! ¡Boluda de mierda! ¡Ay, no se rían, hijo de mi puta! ¡Eso te pasa por hacer cosas de lesbiana! ¡Dejalo al nene, que te va a demostrar como es su nombre de verdad! ¡Ay, qué estrapadora! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡Terrible! ¡Trolo! ¡Me salió el nene! ¡La puta madre! ¡Ti! ¡Tengo un hermanito LGBT! ¡Jajajaja! ¡Helado helado! ¡Ah, papá! ¡Quiero que me compren helado! ¡Ay! ¡Cómo pedís, nena! ¡No tenemos mango! ¡Aumentó todo! ¡Helado! ¡Quiero helado! ¡Y yo quiero que me chupen los huevos! ¿Cómo hacemos? ¡¿Qué gustos quieren?! ¡Yo quiero de frutilla y de chocolate! ¡Bueno! ¡Toma de vainilla! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Yo quiero un helado de Batman! ¡Para, para, para Batman! ¿Vos de qué querés, boludito? ¡Yo quiero helado de pija! ¡Eh, no! ¡Ay, no, nene! ¡No tenés que pedir helado de pija! ¡Vos tenés que pedir helado de concha! ¡Sos nene! ¡Bueno! ¡Si se la quiere morfar, que se la morfe! ¡Acá tenés tu helado de pija! ¡Ah, sí! ¡Helado de pija! ¡Ay, no lo gitées tanto por la duda, nene! ¡Chupa pija! ¿Cómo puede ser que tenga un hijo trolo? ¿Qué hice mal? Lo único que me importa a mí es que el nene esté bien Y el nene está bien Y quiero que siga estando bien No quiero que le rompan el orto ¡Ay, papá! ¡No seas prejuicioso! ¡Hoy en día es re normal que te rompan el orto! ¡Ay! ¡Pero qué joven posmoderna! ¡Posmoderna mis pelotas! Primero empiezan con el de mismo sexo Después entre hermanos Después le chupan la pija al tío ¿Pero qué? ¿Nos volvimos todos locos? ¿En qué mundo santiagueño vivimos? ¡Chupa pija! Atención para los chicos homosexuales ¡Ay, sí! Pasa que mi hijo es un poco sensible Ay, eso está bien Es parte de la edad A ver, pásamelo a este pelotudo ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con la concha de tu hermana Usted tiene que entenderlo Es la nueva era Ahora, jugar a dos puntas es lo nuevo ¿Por qué no jugás con mis pelotas, pelotudo? ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Degenerado enfermo de mierda! ¡Yupapi! ¡Sí! ¡Vamos a jugar al tesito! ¡Posito! Primero le sirva el señor oso ¡Sí, señor oso! ¡Va a tomar el té! ¡Va a tomar el tesito! ¡Ay, qué pelotudez! ¡Ahora va a tomar el té el boludo! ¡Tené cuidado que quema como la chota! ¡Qué rico! ¡Dale boluda! ¿No ves que me lo convertís en trolo el nene? ¡Mirá, hijo! ¡Este es el Tiranosaurio Rex! ¡Era bien macho y sanguinario! ¡Mataba gente! ¡Este es el Dinosaurio Cuello Largo! ¡Ay! ¡Me lo quiero meter en la cola! ¡No, nene! ¡Sos un puto! ¡Ja! Bueno, y este se parece a tu mamá ¡Mirá, papá! ¡Encontré un libro que habla de la biología! ¡Sí, bueno! Y esa es tu hermana Todo lo que diga va a ser siempre una boludez Porque es mujer, ¿entendés? ¡Bueno! ¡A guardar, a guardar! ¡Cada cosa en su lugar! ¡Ay, sí! ¡Les enseñamos muy bien a nuestros hijos! ¡Cada cosa en su lugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi pija entre tus tetas! ¡Chúpame! 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 ¡Chúpame!